Y mire, ya hay un arresto en el caso del aficionado de los 49ers que sufrió una brutal golpiza en el estacionamiento del Estadio Sofia y en California. El alcalde de Inglewood informó que el sospechoso de 33 años se entregó a la policía y salió en libertad después de pagar una fianza de 30 mil dólares. El alcalde añadió que, según el video de seguridad, la víctima fue quien dio el primer empujón a un fan de los Rams, el cual respondió con otro empujón y un puñetazo en la boca que lo tiró al suelo. Como le informamos ayer, el agredido está en coma en el hospital.